Aplausos Buenos días. Os voy a hablar de la importancia de la innovación. Innovación vamos a definirlo como la habilidad para hacer cosas diferentes de tu día a día. Yo siempre le añado un pequeño matiz, que es el matiz de la I de innovación. Esa I también tiene que ser I de ingresos. A hacer cosas diferentes en tu día a día, pero que te puedan ayudar a generar ingresos. Entonces, tengo un objetivo cuando he venido hoy y me gustaría intentar poner esa semillita de innovación y de emprendimiento en todos vosotros, si no es algo que ya os hayáis planteado. No sé qué actitud innovadora o emprendedora hay en esta sala. Por favor, ¿me podéis levantar la mano a aquellas personas que os gustaría innovar o que os consideráis innovadores? ¿Alguna? Con los videojuegos o algo había más manos, pero innovando no tantas, ¿no? A ver por aquí. Bueno, no pasa nada porque tenemos 20 minutos. Después os voy a hacer la misma pregunta. Tenemos 20 minutos y os aseguro que os voy a convencer. Y va a haber más manos levantadas. Y vais a... Bueno, pues vais a seguro que vais a llegar a casa y vais a proponer a vuestros padres, a vuestras parejas cuando lleguéis alguna idea, alguna propuesta. Además, Gonzalo nos ha dado unos tips muy buenos. Y que hoy estoy preguntando a ChatGPT por dónde empiezo. Yo, por lo menos, tienes una base de algún guía burros de cómo innovar. Y por qué es importante. ¿Por qué es importante innovar? Yo os voy a contar dos cosas tipo de clase y luego el remás son historias. Entonces, os explicaré el ciclo de vida de las empresas y la agilidad que estamos teniendo en la adopción de nuevas tecnologías. Y estos dos conceptos, son solo dos, lo prometo, estos dos conceptos han desembocado en grandes disrupciones en los sectores tradicionales. Grandes sectores, empresas muy grandes que llevaban años y años vendiendo los mismos productos y servicios. Y que de repente, de la noche a la mañana, bueno, no tanto es así, pero queda mejor en la historia, pero de repente de la noche a la mañana, pues cambian. Y generalmente, les hacen cambiar porque hay otra empresa o un emprendedor que no viene de su sector y que propone hacer cosas diferentes donde tú estás. Y, bueno, pues ejemplos de disrupción, pues imaginaros, estamos en Tenerife, aquí el sector hotelero es muy importante. Pues imaginaros en 2007, cuando a dos emprendedores californianos se les ocurrió, como el precio allí es tan caro, se les ocurrió de, oye, ¿por qué no ponemos las propias casas de las personas en una plataforma, en internet, en Airbnb, y se ofrece como una casa para el turismo? Pues imaginaros ese impacto que pudo tener en el sector hotelero. Más casos, la todopoderosa Google, que venimos hablando de ChatGPT. La todopoderosa Google, que se, bueno, pues ha estado reinando con las formas de preguntar en los últimos años y ahora resulta que en dos semanas todos estamos usando ChatGPT y ya no estamos usando tanto Google para hacernos preguntas. Y hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el que me hizo abrir, bueno, pues los ojos de realmente, ojo con las disrupciones en tus sectores, que es el caso Kodak. Aquí hay mucha gente joven, pero antes, cuando yo tenía vuestra edad, nos hacíamos las fotos con una cámara desechable, con un carrete, y no podía, bueno, pues la verdad que se nos daba muy bien posar a la primera, porque como solo podías hacer una foto y ya no sabías qué tal habías salido, generalmente salíamos bien a la primera, ¿eh? Esto tenía su ciencia. Y al mes o así, pues llevabas el carrete a revelar y, bueno, pues ya ni te acordabas del plan, ¿no? Veías las fotos y dices, anda, ¿y esto? Esto pasó hace un mes. Bueno, pues así es como antes nos hacíamos las fotos. Y antes de que llegaran las cámaras digitales, ¿no? ¿Y sabéis quién inventó las cámaras digitales? Fue la propia Kodak. Un ingeniero de Kodak la patentó, pero nunca quisieron explotarlo en la empresa. Era la gigante. Si preguntáis a vuestros padres, antes, bueno, pues era la reina, la empresa reina del material fotográfico. Y no quisieron explotar las cámaras digitales porque ¿para qué, no? Ellos ganan dinero de revelar fotos. ¿Para qué lo voy a hacer? Bueno, lo cierto es que lo patentaron sin quererlo, pues dejaron que cualquier otra empresa tuviera acceso a esa patente y pudiera explotar las cámaras digitales. Y el resultado fue que, bueno, pues Kodak dejó de ser un gigante en el mundo fotográfico a cambio de otras empresas más tecnológicas como, pues no sé, Canon. Y, hombre, no digo que desapareciera la empresa, pero cambió mucho. Cambió mucho de tenerla en cada barrio a tener muy poquitas tiendas y, bueno, pues a pasar algunos momentos incluso de quiebra, ¿no? Entonces, ojito con la disrupción de los sectores tradicionales. Y, por supuesto, luego veremos porque yo vengo del sector energético. Tengo la suerte de haber estado trabajando siempre en el sector de la energía y es un momento de transición. Y a mí cuando me preguntan, no sé, en tu día a día en qué estás haciendo, pues la verdad que trabajo para cambiar el sector de la energía y hacerlo más sostenible y es algo que a mí me llena en mi día a día, ¿no? Y veremos un poquito de algún caso de qué estamos haciendo. Entonces, las dos teorías. Las dos teorías que os voy a contar. El ciclo de vida de las empresas. Pues es muy parecido al de las personas. Tenemos las empresas que, bueno, pues que empiezan, ¿no? Aquí tenéis un momento del bebé. Pues que son como tipo startups, ¿no? Que son empresas que están buscando continuamente su modelo de negocio. Se les da muy bien cambiar. Son muy rápidas en cambiar. No les importa caerse. Y están buscando un modelo de negocio que les genere negocio de forma constante en el tiempo, ¿no? No que consiga los 150 primeros dólares en un día o en una semana, sino que esto sea algo continuado. Y eso, cuando ya lo has conseguido, de que tengas ingresos continuados, es generalmente cuando tu producto y el mercado, pues, han encontrado un encaje, ya pasas a una etapa de crecimiento, que este es muy divertido. Es un momento de, ah, he encontrado algo, pues parece que la gente lo quiere comprar, parece que el servicio les encaja, empieza a tener más y más clientes. Ojo con esta etapa, es complicada y hay que apoyarse también porque se puede morir de éxito. Y si no mueres de éxito, tienes la siguiente etapa, que es la de madurez, que ya son empresas, pues, ya más establecidas, que generalmente están encargándose de, bueno, pues de optimizar, ¿no? De la eficiencia perfecta. Cero errores, ejecutar, ejecutar. Y, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que no todo es para siempre, y, entonces, o bien sacamos nuevos modelos de negocio, o bien, pues, hoy es posible que esa etapa, pues, después de unos años, pase a una etapa de crecimiento, la gente ya no lo quiera comprar tanto como antes. Entonces, aquí está la innovación. La innovación surge para esto, para que los ciclos de vida de la empresa pueda volver a crecer otra vez. La innovación es una herramienta más y por eso es importante. Y os diré una cosa más. El tema es que ahora se ha hecho muy complejo, porque este ciclo de vida antes era muy largo. Y, entonces, oye, pues, no sé, las empresas tenían una media de 100 años, ¿no? Pero es que este gráfico es muy ilustrativo. Este, aquí se indica cuántos días, qué tiempo se necesita para alcanzar, no me acuerdo si es un millón de usuarios, 100 millones de usuarios, pero veis la tendencia, ¿no? Entonces, esto ya, todos los ejemplos es a partir de la revolución de Internet, pero, bueno, el coche se tardó, yo creo que unos 50 años, la televisión, que seguro que todos tenéis en vuestra casa, fue entre 20 y 25 años, el móvil, móvil entre 10 y 15 años, Internet unos 7 años, y luego ya, una vez que llega Internet, pues, la agilidad, todas las nuevas soluciones que están en base de Internet, cada vez tardan menos. Yo, cuando hago esta charla, siempre pongo esta gráfica para hablaros de la importancia de la agilidad. Parece que crees que tienes un negocio estable, pero es que puede llegar una idea y de la noche a la mañana te quita 100 millones de usuarios o hay nuevos 100 millones de usuarios como ChatGPT, que es en días, y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, la innovación, yo con estos números, me da mucho miedo aquellas empresas que o bien le dedican un poquito a innovar o no innovan, porque con estos datos, la innovación es una vía para que tú puedas liderarlo, pero si no lo lideras, que, bueno, siendo humilde, probablemente sea lo que pase, ¿no? Que no seamos los que lideremos el cambio, pero al menos te tienes que adaptar de forma ágil, ¿no? Entonces, si llega una empresa o unos emprendedores que han dado con el clic de algo nuevo y, de repente, pues, empieza a ser trending topic, no te quedes atrás, ¿no? Y tú puedas adaptarlo, ¿no? Por eso es tan importante y por eso todas las empresas, bueno, pues, recientemente, están apostando mucho por la innovación. Aquí tenemos ejemplos también de sectores tradicionales. La banca, la banca ha sufrido mucho y ha cambiado mucho. Hay un caso que me parece brillante en la adaptación de la banca porque no han sido ellos los que han liderado el cambio de la banca, pero han seguido adaptarse muy bien y Bizún lo crearon los bancos. Bizún, de hecho, fue un acuerdo, una alianza entre los bancos, grandes bancos españoles que competían bastante entre ellos. O sea, imaginaros las reuniones eran... Yo conozco una persona que montó Bizún y, bueno, me contaba historias curiosas, pero la idea es, oye, mira, nos están saliendo propuestas por todos lados, tenemos que adaptarnos, tenemos que responder, vamos a hacerlo juntos porque tenemos millones y millones de usuarios y crearon Bizún y es un ejemplo de adaptación rápida a través de innovación abierta y colaboración entre empresas. Este es un ejemplo de éxito. O el transporte público, los taxis, Uber, Cabify, y, bueno, es un tema súper controvertido que al final ha acabado con, incluso, pues, tema en diferentes ciudades, pues, regulación, de tal manera que se limita el uso de estas nuevas tecnologías para favorecer la competencia y que la gente siga usando más los taxis. Entonces, el sector de la energía no va a ser uno menos, que es cierto que sí, es uno de los sectores más analógicos que conozco en el mundo empresarial, porque no es fácil. disrumpir y cambiar cómo se produce la energía, pero desde luego de aquí a 10 años va a cambiar, de aquí a 20 años va a cambiar mucho y a 50, pues, Europa no va a tener nada que ver, ¿no? Cómo se dota de energía y cómo la va a producir. El cambio ya está aquí, ¿no? Aquí es lo que he comentado. Entonces, cuando empecé a estudiar, estudié ingeniería química y cuando empecé a estudiar, pues, incluso yo creo que en alguna asignatura recuerdo que estábamos hablando del posible agotamiento del petróleo y nos establecían una serie de años, pero es que realmente luego, pues, han pasado 12 años desde que empecé a estudiar la carrera y estamos en un momento de abundancia. Es que ya nadie duda de que nos vayamos a quedar sin petróleo. Es un tema de abundancia, ¿no? Y aquí el principal cambio que he visto más grande en el sector de la energía fue Estados Unidos, que Estados Unidos, pues, hace 10 años era un gran importador de energía y de repente pasa a ser exportador. Imaginaros las consecuencias que hay para el país, ¿no? De, oye, tengo que comprar y comprar energía para mis procesos y de repente, bueno, pues, con el sale gas y su gas de esquista, de repente pueden incluso abastecerse y vender, ¿no? Y ser uno de los principales exportadores. Y, de hecho, pues, España recientemente ha cambiado su principal socio de donde le viene el gas natural. Le venía principalmente de Argelia y, pues, recién el año pasado le venía principalmente de Estados Unidos. Entonces, este es un cambio. Por supuesto, solo se consigue con la innovación. En Europa vamos a ver más cambios y además motivados por la sostenibilidad. Si queremos cumplir los compromisos que nos hemos marcado de los Estados miembros de limitar el calentamiento global en más un grado y medio, tenemos que confiar en la innovación, no existen todas las tecnologías a día de hoy que nos ayuden a conseguir eso a 2050. Esa es la realidad. Hay empresas, consultoras, que dicen, bueno, pues, falta un 20%, un 30%. Falta un porcentaje importante que ahí, pues, confío mucho en los científicos que van a ser verdaderos héroes del cambio, que se está investigando. Hay muchísima inversión en sostenibilidad y realmente, pues, en Europa vamos a liderar este cambio hacia la sostenibilidad que vamos a ver. ¿Por qué os cuento esto? Esto lo voy a llevar al final si nos da tiempo, porque estoy aquí. Yo soy intraemprendedora, o sea, estudié ingeniería, nunca pensé que fuera a emprender, creía que no iba conmigo. De hecho, yo nunca habría levantado la mano al principio de la sala, pero yo tuve la posibilidad de emprender en mi empresa y saqué tres aprendizajes que os quería compartir, pero luego voy hacia el final porque quiero contaros a raíz de cómo vamos en Europa a vivir el cambio, pues, ¿cómo lo estamos haciendo en Cepsa y cómo estamos ayudando? Entonces, estamos viviendo en dos momentos, transformación digital, transición energética. Entonces, aquí lo que estamos intentando es buscar las sinergias entre las dos para maximizar las oportunidades. Y realmente son dos de las principales tendencias que estamos viviendo en la sociedad. Entonces, nosotros en Cepsa estamos convencidos de que a través de la innovación y lo digital, la verdad que va a ser un acelerador y un catalizador del cambio. Yo creo que en la Unión Europea nos hemos marcado 2050. Nosotros lo que estamos trabajando es para llegar a esos compromisos antes del 2050. Y bueno, pues, en temas de innovación, la verdad que es una actividad compleja. No hay una receta mágica que sirva para cada empresa que te pueda decir ChatGPT cómo innovar. Cada empresa utilizamos la metodología que más nos aporta en función de nuestra cultura. Pero en Cepsa lo estamos apoyando mucho a través de la innovación abierta. Y son tres conceptos. Hacemos un análisis teórico inicial para detectar las tecnologías. Pero las tecnologías, sinceramente, creo que para mí no valen mucho. El cambio realmente es en vosotros, es en las personas, es el uso que se da de las tecnologías. De nada me sirve que me ponga a diseñar una tecnología estupenda si luego ninguno de vosotros la queréis usar. Entonces, el cambio está en las personas y hay que meterles desde el inicio. Lo que hago en la fase inicial, que lo he llamado radar de innovación, pero no es más que poner las tecnologías nuevas que hay, que nos han explicado esta mañana un montón de posibilidades, con potenciales casos de uso. Hemos estado viendo las gafas. ¿Dónde podemos usar las gafas en Cepsa? Quizá lo podemos usar en temas de formación, en temas de formación para emergencias de los energy parks. Las personas, sobre todo, aprendemos de las experiencias vividas. Ante un simulacro de alguna emergencia, en temas de seguridad, sinceramente, la teoría creo que no vale nada y es mejor que haber visto en algún simulacro tipo videojuego o lo podemos hacer. ¿Cómo podemos actuar? Eso nos puede ayudar mucho a que, si alguna vez surgen estas situaciones, pues estemos mucho más preparados. Pero igual en el tema de formación, los adultos realmente ahora aprendemos aquí. Cuando salimos al escenario y os contamos la historia, ya no aprendemos tanto estando en vuestro lado. Yo creo que eso a partir de una edad, no sé, o perdemos atención, perdemos habilidad, pero a mí me cuesta mucho más estudiar. Y, bueno, pues el tema de 3D y formación le estamos dando una vuelta, ¿cómo podemos ayudarlo? A través de alianzas estratégicas, como el caso de Bizun. El cambio, también soy una convencida de que no lo vamos a hacer solos. El cambio real viene de alianzas con empresas, con grandes empresas, con empresas pequeñas y ahí todos, si remamos en la misma dirección, realmente podemos hacer cosas interesantes. No sé si quiero pensar en nuevas formas de concienciación en CEPSA, de seguridad, pues a lo mejor puedo preguntar a Iberia o a Europa que he venido esta mañana en avión y estoy convencida de que estas empresas en temas de seguridad pues tienen mucho que enseñarnos, porque cualquier cosa que pase en este sector es catastrófico. Pues, oye, ¿por qué no hacemos una alianza con alguna empresa de aviación que no tiene a priori nada que ver conmigo, pero que en un tema conjunto podemos hacer cosas muy chulas? Y todo esto es teórico, ¿no? ¿Cómo lo validamos? Porque si no acaba en la empresa, ¿para qué estoy innovando? No estoy cumpliendo mi misión. Yo quiero ser la cantera de soluciones. A los que les gusta el fútbol, pues Innovación Abierta es la cantera de nuevas soluciones que luego se van a utilizar en tres años. Entonces, bueno, pues para convencer a la gente de que lo use y de que esto va a funcionar hay que hacer pilotitos, que son pequeñas pruebas que hacemos en entornos controlados, pero que nos da mucha info. Entonces, tenemos las tres, los análisis teóricos, pero con foco en vosotros, en las personas, porque tecnologías muy bonitas que no las queráis usar no sirve para nada. Alianzas estratégicas, el cambio no lo vamos a hacer solos, es importante que involucremos a más empresas y estos pilotos y lo hacemos en base a esas tres. Y como me quedan cinco minutos, sí que os voy a regalar los aprendizajes que tuve de intraemprender, porque ya con esto me tenéis que levantar la mano cuando os pregunte quién quiere innovar, quién quiere aprender. Y es, la cultura de innovación para mí es la primera. Fijaros, en la empresa cuando se puso la posibilidad de quién tiene una idea y quién se quiere presentar a un concurso de ideas, pues el primer año borraba el mail, literal, borraba el mail, esto no va conmigo, y ya cuando tuve compañeros que se sentaban cerca de mí y habían pasado por esa experiencia, me dio envidia sana, dijo, oye, pues que esto sí que puede ser para mí, que esto no es de las grandes, no sé, de un Steve Jobs o de gente que veía muy alejada de lo que soy yo y no me sentía reflejada y tenía ahí a compañeros que se sentaban al lado y me pudieron contar su experiencia. Entonces, para mí es súper importante esa cultura y esa cultura la hacemos entre todos. Todos podemos influenciar en que la gente innove, haga cosas nuevas, cambie, ¿no? Y bueno, pues aquí es una frase muy chula, esta frase es súper antigua ya, la foto en blanco y negro, seguro que la hizo con Kodak. La cultura se merienda la estrategia, o sea, se desayuna la estrategia. Luego también es muy importante que penséis que por muy bonito que venga un consultor os paséis horas haciendo un plan, como la gente, vuelvo a lo mismo con la tecnología, como no hay esa cultura de cambio o esa proactividad, es que no va a servir de nada ese plan, ¿no? Entonces, eso lo vemos todos los días y por muy bonito que sea el plan, como no hayas trabajado la cultura de las personas, la cultura del país, la cultura de la zona, no va a ocurrir el cambio real. El segundo aprendizaje, que este me costó bastante, escucha activa, nos hicimos fotos del equipo, nos presentamos un equipo en la empresa para presentar la idea y no nos hicimos fotos del momento de discusiones, pero vamos, que esto podría haber sido nosotros perfectamente y estuvimos a punto de no presentar, lo hacían en dos categorías, una semifinal y los que pasábamos a la final y los roces empezaron a surgir entre la semana de preparación de la semifinal y la final. Y me di cuenta de que todos queríamos hablar, contar nuestro libro, pero no escuchábamos al resto. Parece que escuchamos porque cuando dicen tu nombre generalmente nos damos la vuelta, a no ser que queramos ser bordes aposta, pero eso no es escucha activa. Y cuando ya estuvimos en momento de crisis de avanzamos, lo dejamos y no nos presentamos, y ahí me di cuenta de, bueno, pues empecé ya a escuchar, yo creo que como era ya la última oportunidad que teníamos y me di cuenta de que están diciendo cosas interesantes que pueden mejorar esto que yo ya tenía pensado. A veces en las empresas, yo creo que vosotros a vuestra edad todavía no tanto, pero los adultos a veces tendemos a ya vamos con una idea, ya queremos contarla y nos da un poco igual lo que nos diga la otra persona. El tema de escucha activa hay que trabajarlo y yo ya muchas veces en las reuniones hablo al final y me espero. Bueno, y en las negociaciones siempre. En las negociaciones dejo que el cliente hable y luego ya ya les digo a ver un poco, ¿no? Y siempre me ha dado mucha idea. Y esto, bueno, pues lo aprendimos a malas, pero lo aprendimos. Digo, ostras, no escuchaba. Qué importante, ¿no? Para adaptar mejor la propuesta. Y ya el tercer aprendizaje es que las ideas no valen nada. Las ideas las podéis pedir en chat GPT y os las da. Las ponéis en Google, os la dice cualquier persona. Las ideas no valen mucho. Lo que realmente es que lo hagas. Es el plan de acción, es que te muevas y lo pongas en marcha y lo pongas en práctica. Y esta es una tabla que encontré por internet y es, pues mira, como ante ideas que parecen malas, que valen uno, pero que si la ejecutas de forma brillante, pues oye, aquí tienes un número interesante, ¿no? Y realmente sí que pienso que fue nuestro caso. Yo no considero que la idea que propusimos fuera muy buena. Desde luego, no era nada innovador, era un tema de modelo de negocio nuevo, pero bueno, normalito. Lo que sí estaba bien hecho es la ejecución. Y ya empezamos a hablar con todas las empresas, empezamos a cambiar el modelo, bueno, empezamos a adaptarlo y realmente aquí sí que creo que dimos los pasos adecuados. La empresa salía adelante, hoy en día sigue existiendo, pues pasamos de ser tres personas a ser diez, que no está mal. Yo, el día que más contenta ha estado fue el día que hice la primera entrevista y dices, joe, tú, hombre, tú estás, vale, soy una loca, tengo esta idea, pero el día que alguien quiere dejar su empresa tradicional y se quiere ir a tu idea loca, yo realmente, vamos, no he tenido mayor motivación nunca, me vino un subidón. Y bueno, los tres aprendizajes, así que realmente innovar es súper fácil. Hay empresas con el tema de las ideas que se dedican a copiar ideas que funcionan en otros países y si las traen a España, es totalmente válido, pero bueno, que lo importante es hacerlo y ponernos a hacer, ¿no? Así que, a ver, después de esto, dejando la frase final, efectivamente, la innovación es lo que distingue los líderes de los seguidores. ¿Cuántos de vosotros os gustaría innovar? A ver, ¿a cuántos? ¿a cuántos? Venga, un poquito más, ¿no? Un poquito más, sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aplausos.